Bienvenidos al canal, hoy enfrentamos a dos potentes smartphones de Motorola, el Motorola Edge 50 vs el Motorola Edge 50 Fusion, ambos ofrecen especificaciones de gama media alta, pero ¿cuál es el adecuado para ti? Vamos a descubrirlo. Comencemos con la pantalla, el Motorola Edge 50 viene con una pantalla OLED curva de 6,7 pulgadas a 1.5K de resolución y tasa de refresco de 120Hz y un brillo de 1600 nits, además tiene protección Gorilla Glass 5. Por otro lado, el Edge Fusion también ofrece una pantalla de 6,7 pulgadas pero plana, con una tecnología OLED y una tasa de refresco superior a los 144Hz, al igual que el Edge 50 tiene un brillo máximo de 1600 nits y soporte HDR10+. Y en cuanto al rendimiento, el Edge 50 está equipado con el procesador Snapdragon 7 Generación 1 y la GPU Adreno 720, mientras que el Edge Fusion lleva el Snapdragon 7S Generación 2 y aunque ambos son potentes en tareas cotidianas y juegos, el Snapdragon 7 Generación 1 del Edge 50 tiene un ligero margen en el desempeño para tareas intensivas. Pasemos ahora a hablar acerca de las cámaras, ambos teléfonos tienen un sensor principal de 50 megapíxeles con estabilización óptica, el Edge 50 añade un teleobjetivo de 10 megapíxeles, mientras que el Fusion se enfoca con su ultra gran angular de 13 megapíxeles en un campo de visión de 120 grados. Para selfies, ambos ofrecen una cámara frontal de 32 megapíxeles y aunque la apertura es ligeramente distinta, ambos modelos ofrecen unas fotografías muy buenas. Ambos modelos cuentan con una batería de 5000 mAh y soporte para carga rápida de 68W, lo que les permite alcanzar una carga completa en menos de una hora, sin embargo, solo el Edge 50 tiene soporte para carga inalámbrica de 15W. Ambos teléfonos cuentan con conectividad 5G, Wi-Fi 6 y resistencia al agua y polvo, además de que cuentan con la certificación IP68. El Edge 50 Fusion incluye Bluetooth 5.2, mientras que el Edge 50 ofrece Dolby Atoms en sus altavoces estéreo, ideal para una experiencia de audio muy buena. Entonces, ¿cuál es la mejor opción para ti? El Motorola Edge 50 es ideal si buscas una pantalla curva, un rendimiento superior y un sonido muy bueno. Por otro lado, el Edge 50 Fusion ofrece una mayor tasa de refresco, pantalla plana y conectividad mejorada. Ambos son grandes opciones. Déjanos en los comentarios cuál se adapta mejor a tus necesidades. No olvides de suscribirte al canal para más comparativas como esta. Sin nada más que decir, nos vemos en otro próximo video.